SOMOS GEMELAS Sentí mentalmente empezó a llorar ahí porque se preocupó cómo iba a criar gemelos y yo le dije que el tiempo rápido pasa y que cuando nosotros nos demos cuenta ellos ya van a ser grandes y digamos que dan el recuerdo nomás todo porque criar gemelos es muy difícil. Fue difícil porque yo estaba sola y difícil, muy difícil. La gente se confunde cuando les ve a ustedes. Sí. ¿Qué les dice? A mí me dice Mariana y Isabel. ¿Y tu mamá se confunde también? No. ¿Cómo sabe ella quién es quién? Porque ella es más gorda. Yo tengo Luna acá. Y es más gorda. Estábamos acá entre muchos. Sí. Bastante. Cada tiempo te da sorpresa porque viene mellizo. Así. Otro así que está embarazada. Parece que voy a tener mellizos. Ya dice también. Ya tiene ese concepto que... Ya esperan. Esperan. ¿Por qué creen que aquí siempre nacen mellizos o gemelos? No sé. No sé. La verdad que es un... 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 Este... Conocimiento... Inédito porque... Nunca escuché un barrio así que... Un barrio chiquitito. Y ya llegan a 15, ¿verdad? Parece. Eh... Y la verdad que no... No sé. No se explica esto. No sé cómo explicar porque... Es demasiado chico el barrio. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Y ellos qué número son los gemelitos? Número tres. Alexis y Alexander. Alexander. Bueno. Y vos esperabas, hiciste algún tratamiento para tener gemelos. La verdad que no. Ni se me ocurrió los... Pero viniste al barrio de los gemelos. Y me mudé acá. Y me alcanzó el... Tener gemelos. ¿Y pensaste alguna vez en tener gemelos? Eh... Creías que ibas a tener gemelos. ¿Cómo fue cuando te enteraste? La verdad que nunca esperé. Pero de mi familia... O sea que el papá... De su mamá tienen... Mellizos. Y siempre me decían que iba a tener gemelos. Y yo nunca. No quiero tener. No quiero tener. A los seis meses recién me hice mi... ¿Cómo se dice? Mi... Escografía. Y ahí me salió que tenía dos. ¿Y cómo fue? ¿Qué pensaste en ese momento? Y nada. Parecía que me subía en el cielo. Estaba una semana por ahí y sí me quedé. No pensé lo que iba a tener dos. ¿Cómo es la vida con dos bebés? Y... Normal. Nunca sentí nada. De lo común. Hay que decir. ¿Y el embarazo cómo fue? Tranquilo. Todo tranquilito. Hasta tenerlo. ¿Y ahora cómo se llevan ellos? Porque son chiquitos todavía. Y se pelean como perro y gato. Eso es lo que hacen. Cuando... Ahora que ya son un poquito más grandes se pelean. Cada rato se pelean. Y no pueden estar sin una y el otro también. A Roco Leche me quiero casar. Con una señorita de esa incora. Con esta sí. Con esta no. Con esta señorita de esa soy yo. Muy bien.